Si quieres ver qué hago con los objetos que muestro en el video y además conocer unos muy buenos consejos de maricondo para tener orden en tu armario, entonces quédate hasta el final del video para verlo. El armario, el lugar donde muchas veces sin darnos cuenta se convierte más en una bodega que en un sitio de orden y armonía. Y como la mayor parte del tiempo lo mantenemos a puertas cerradas, no nos damos cuenta del caos que estamos generando. Si la gente pasara a ver tu armario, ¿Sentirías vergüenza? ¿Sentirías orgullo? ¿O dime qué sentirías? Por eso el día de hoy te mostraré tres objetos que debes tirar y donar de tu casa. Recuerda que este es el show de hechos y no solo palabras, así que los objetos que muestro el día de hoy yo también los sacaré de mi armario. Así que espero que tú también hagas lo mismo. Si te has perdido los demás episodios, te recomiendo que le des clic aquí arriba para que veas los anteriores y estés al corriente de esta serie que se sube semana con semana. Además hoy tenemos una nueva dinámica. Dividiremos los objetos en dos categorías. Objetos que puedes tirar y objetos que puedes donar. Espero que estés listo y que ya tengas tu bolsa a la mano, porque yo sí. Sin más, vamos a comenzar. Cajas de todos los tamaños. Solemos guardarlas en la parte de arriba. Muchas veces son las cajas de los objetos que acabamos de comprar y los conservamos en caso de que este no funcione y los tengamos que devolver. Pero muchas de esas cajas seguramente ya tienen más del año ahí y la garantía del objeto ya expiró. Así que no hay necesidad de que siga tomando el espacio que otro objeto de más relevancia podría estar usando. Tirar una caja puede ser difícil. Los fabricantes cuidan tanto el diseño y empaque para que sean tan atractivos y estilizados y por esta razón cuesta trabajo deshacerse de ellas. Pero antes de que la lleves a un bote de basura inteligente, quiero que te hagas estas cuatro preguntas. ¿Aún no termina el plazo de devoluciones? Si ya expiró, entonces... ¡Fuera de aquí! ¿Planeas mudarte pronto? Las cajas son un excelente medio de transportación de objetos, pero si no están tus planes próximos o dárselas a un conocido que podrías darle un buen uso, entonces... ¡Fuera! ¿Eres de los que conserva todo? Si no tiene un propósito, entonces debe irse, ya que no tiene relevancia en tu vida. ¿Puedes darle una nueva vida a la caja? Si nomás no puedes deshacerte de ella, si es una caja con un diseño práctico, en donde puedas guardar algunos cables, monedas u objetos pequeños, entonces podría cumplir un nuevo propósito. Nada más quiero que la conserves, porque le darás un buen uso. ¿Me lo prometes? ¡Jura que lo harás! ¡Con el corazón! ¡Júralo! ¡Con el corazón! ¡Bien! ¡Lo prometiste! ¡No puedes negarte! Entonces las cajas de tira no se donan. Ambas opciones están bien. Donarlas para alguien que pudiera necesitarla pronto. Pero si no es el caso, busca tu bote inteligente más cercano, encuentra la sección de cartones y vamos a reciclar. Ahora sí, llegó el momento de decirle... ¡Adiós! Zapatos que no te gustan o que te hacen daño. Ya probaste todas las opciones posibles, pero esos zapatos te siguen lastimando. Y peor aún, causando heridas que podrían deformar tu forma de caminar. El otro caso son los pares que tienes siglos sin usar y que probablemente no lo harás de nuevo. Si no usas algo, es porque sencillamente no te vuelve loco. Conservas solo los pares que te encantan, están en buen estado y sigues usando. Muchas veces son regalos o los compraste en un impulso de descuento para al final darte cuenta o que no te gustaban o que deforman tu pisada. Y si eso no es suficiente, te tengo noticias. Un calzado que no es adecuado para ti puede ocasionar daños no solo en los pies, sino en la espalda. Recuerda que una mala pisada hace que el cuerpo deforme su postura, lo cual le genera daño a todo tu organismo. Y a largo plazo puede ser peor. Incluso puedes llegar a deformar tus dedos. Que en mi caso ya es un poco tarde. Recuerda que cuando llega a ti un par nuevo, ya sea que lo compres o lo regales, checa que sea cómodo al caminar. Si genera molestia o deforma, no es para ti. Conservas solo los que en verdad usas. Los que están en pésimo estado y ya no tienen salvación, eso sí hay que tirarlos. Pero según tienen utilidad, donalos o entrégaselo a alguien que podría darle utilidad. Y también puedes dejarlo afuera de tu casa o cerca de un bote de basura. Que no te dé vergüenza. Mucha gente en cuanto los vea, lo va a recoger y le dará el uso que de verdad le corresponde. Pero ahora, ¿con cuántos deberías quedarte? No existe un número exacto. Recuerda que el minimalismo se trata de tener solo lo que en verdad tiene utilidad y lo que te hace feliz. Si tienes varios pares, pero utilizas todos y te generan felicidad, entonces consérvalos. Si le das orden, también, mientras tengas el control de tu espacio, estarás mucho más contento. Yo por el momento le digo adiós a estos zapatos. Fueron un regalo de mi papá. Los zapatos me gustaban bastante, pero la realidad es que me lastimaban mucho. Incluso en algún momento me llegaron a sacar ampollas. Como tengo como un afecto a la persona que me lo dio, entonces eso hacía que fuera difícil para mí sacarlos de mi vida, pero la verdad no los uso. Entonces creo que lo más correcto será entregárselos a alguien que de verdad le dé utilidad. Entonces voy a dejarlos alados de los botes de basura inteligentes y en cuestión de segundos alguien lo va a ver y va a decir de aquí soy y les va a dar utilidad. Ropa por montones. Creo que la ropa es el mal de la gran mayoría y a la vez una de nuestras pasiones. Cuando somos adultos es un regalo común y es de los objetos que vemos en rebaja de forma continua. Amamos la ropa, pero a la vez perdemos el control sobre ella. El tema de la ropa da para un video solo. ¿Qué opinas? Tres tipos de ropas que deberías sacar de tu armario ahora mismo. ¿Qué tal? Si llegamos a los 200 likes, enseguida tendrás ese video. Así que vamos a darle likes y también déjame en los comentarios si te gustaría ese tema. A mí eso es la manera ideal para yo saber si el tema es de tu interés. Además para el algoritmo de YouTube que sirve para que recomiende mucho este video. Así que comenta, porfa. Pero por mientras, lo que sí te puedo decir es que las camisas con logo publicitarias que siempre terminan arrumbadas en un cajón o en el closet y que dices que usarás como pijama o para pintar no las vas a usar tanto como piensas. Además, con solo una tienes. Así que si tienes más o muchas más creo que lo mejor es tirarlas si su estado es terrible. Pero si están completas donalas. Te aseguro que quien las reciba les dará un uso completo. Por el momento el tema de la ropa lo dejaremos para el siguiente video. Pero los otros dos objetos los zapatos y la caja deben ir de la casa en este momento. Así que acompáñame que vamos a sacarlos de mi vida. Bien, llegó el momento de reciclar las cajas. Vamos a buscar el bote de cartón y vamos a dejar los zapatos afuera para que alguien cuando los vea se los lleve. La verdad es que me da un poco de miedo porque tengo las manos muy ocupadas y me preocupa que el celular se me caiga pero voy a hacer lo mejor posible porque la caja es muy grande. entonces ahí va está bastante complicado van a estar las dos manos entonces voy a dejar hasta ahí pero voy a dejar sus zapatos. Ahora vamos por el consejo de Marie Kondo para tener orden en el closet. Pon en el piso cada una de tus prendas. El primer paso es revisar cada guardarropa armario y cajón que haya en la casa y juntar toda tu ropa en un solo sitio. No dejes un solo guardarropa o cajón sin abrir. Asegúrate de recolectar hasta la última prenda de vestir. Cuando se ha juntado toda esa ropa el montón suele llegar a la altura de la rodilla. En las camisas se incluye ropa para cada estación desde playeras y camisolas hasta suéteres tejidos. El número promedio de prendas en esta primera pila es de 160. Al confrontarse con su primer obstáculo en el proceso de la organización la mayoría de las personas quedan asombradas ante el volumen de lo que poseen. Llegado este momento suelo decir empecemos con la ropa que esté fuera de temporada. Tengo una buena razón para elegirla para su primera ronda organizativa. Es la categoría que más fácilmente nos conecta con nuestra intuición sobre la ropa con que nos sentimos a gusto. Si mis clientes comienzan con ropa que usan es probable que piensen cosas como esto no me inspira alegría pero me lo puse ayer o ¿qué hago si me quedo sin ropa para ponerme? Eso les dificulta tomar una decisión objetiva. Como la ropa fuera de temporada no tiene una utilidad inmediata es mucho más fácil determinar si te trae alegría o no. Cuando ordenas ropa que está fuera de temporada te recomiendo hacerte esta pregunta ¿quiero volver a ver esta prenda la próxima vez que esté en temporada? O para reformularla ¿tendría ganas de ponerme esto si la temperatura cambiara de repente? Si tu respuesta a quiero volver a ver esto es bueno no necesariamente entonces tira la prenda y si la usaste mucho durante la última temporada no olvides expresarle tu gratitud quizá temas quedarte sin ropa que usar si sigues este criterio pero no te preocupes tal vez parezca que has tirado muchísimas cosas pero si en verdad decidiste conservar la ropa que te da placer te quedarás con la que necesitas Una vez desarrollado el don de elegir lo que te encanta puedes avanzar con cada subcategoría de ropa de temporada recuerda lo más importante es que te asegures de recolectar cada una de tus prendas de vestir y tomarlas con la mano Dale click aquí para ver el playlist completo de los demás capítulos de esta serie o dale click acá para ver más contenido que será de tu agrado Suscríbete y dale manita arriba Gracias por ver este video Mi nombre es Isaac López Sigan Simples Hasta la próxima Gracias por ver este video Gracias por ver este video